Mi pana, no digas que la vida es una mierda La vida es bella, tienes y le da para vacilar con ella Todo el mundo tiene problemas, hay que hacerse el loco y olvidarse del tema Borrador y cuenta nueva, el autoestima se incrementa A pesar que estoy viviendo una tormenta, la felicidad llega De todo lo que tengo anotado en la libreta El rabero se alimenta el alma, con su cruda experiencia Con prudencia, sin perder la esencia, destruirte tú mismo no tiene ciencia Levanta la cabeza, firme la jugada, hay que mover las piezas A tratar de salir de esta puta pobreza, a chicharrar al malvado cuando bosteza Un padre nuestro a pesar que todos los días se tropieza Reza el amor de Dios que es pureza, como lo que inhalas Pero viste el detalle, te deja con la misma tristeza El rey de reyes sabe de ti, de lo que piensa Él no quita, él libera parcero Y si te aconsejo porque al ser humano admiro y quiero Tienes que sacar fuerza y ser duro como el acero Te quiero ser sincero, porque sé que tu corazón hirieron Dieron y dieron para verte caído Pero nunca es tarde, tienes el don para destruir oído Lo mejor de tu vida se ha ido, lo importante es que estás vivo No te des por vencido, ellas vienen y van como la brisa Soy testigo de la tristeza que nos deja y nos paraliza Este personaje con un baretico analiza Para sacarte una sonrisa, que lo que mi pana aterriza Yo, mi alma se quema por dentro, necesito de tu orientación Necesito saber si me quiere, ya no quiero saber de traición Escucho tu voz y no sabes como verte capliquito Mi corazón en este momento se encuentra puñaleado y herido Por eso que te escribo, para alejarme de las desgracias Que va, te necesito, ven, está dura esta batalla Hay pirañas que en el pozo quieren que caiga Se alegran de las desgracias de otro Recuerda que estás rodeado de doble cara Que el camino te tranca con su falsedad Nadie quiere ver el bien a nadie ¿Será que esa mierda es verdad? Que tristeza me da la ansiedad de fumar Perdóname por ser claro, Dios, por todos los días pecar El nuevo amanecer llegará y todo cambiará Los que trataron de hacerme daño, les digo, las pagará No les deseo con el mal, les deseo que cambie Porque vivir tranquilo en este mundo es lo más importante Y lo sabes, no seas necio La libertad, mi amigo, no tiene precio Fue así caer, difícil salirse del hueco Las experiencias las dejó al que el terco lo engañó el malvado Míralo como está preso tras la reja y mami llorando Mis ojos que el rey te proteja y cubres tus penas Nunca es tarde para un buen comienzo Así me lo dice la vieja Yo, ok Así me lo dice la vieja Homenaje para todos los barrios que he caminado Pal barrio Maturín, la JP Belén Ah, tú sabes Es el Muta Con Cosmo la produce Yeah No, no, no 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 No, no No, no No, no No, no